nelson cruz deja saber a los equipos qué tipo de contrato es que quiere en las grandes ligas para el año 2021 señoras reciban de parte de nuestro fuerte abrazo suscríbase por favor a nuestro canal de youtube compartan nuestros vídeos dejen sus comentarios y también por favor denle me gusta ya comenzando con los detalles el dominicano nelson cruz pues aclaró que no quiere un contrato de una sola temporada con opción de contrato para la siguiente así es que si no que quiere un contrato seguro de dos temporadas como mínimo siendo esa una de sus condiciones de la agencia libre en las grandes ligas pues a pesar de que nelson cruz dijo que quiere pensar quedarse con los mellizos de minnesota pues éste ha dejado claro que si no le ofrecen un contrato de dos temporadas entonces podría estar firmando con otro equipo en la agencia libre para la temporada de grandes ligas del 2021 y será obviamente en la liga americana pues ya nelson cruz entendemos que no está en condiciones porque ya lo ha demostrado que se puede fracturar o sea puede lesionarse fácilmente ya no está en condiciones de jugar pues la fil como antes lo jugaba y por lo que por eso obviamente se quedaría en la liga americana para estar jugando como designado pues la liga americana sería la una liga que tendrá el bateador designado ya que fuentes han dicho que la próxima temporada de las grandes ligas no habrá bateador designado universal como sucedió en este año que también había dado designado en la liga nacional pues además pues nelson cruz fue él fue el líder de promedio de bateo de su equipo así como también en remolcadas en total 16 horrones 33 remolcadas 6 dobles 25 base por bola y bateo bateo para punto 303 así es señores cruz pues puso unos números excelentes para recibir un contrato de dos dos temporadas pese a que ya tiene 40 años de edad pues fue el único bateador de los mellizos de menexota que pudo remolcar las dos únicas carreras de su equipo en los dos juegos de los playoff del año 2020 nelson cruz nelson cruz pues puso uno de los números de excelentes números para recibir este contrato de las grandes ligas para el año 2021 entendemos que sí que él tiene pues toda la razón para exigir que ya no se le siga contratando simplemente por un contrato pues a corto plazo un contrato que me refiero que todos los años tengan que estar pues pensando que ya cuando termine la temporada estar pensando en la siguiente temporada y que si va a conseguir contrato no sea que entendemos que nelson cruz pues puede exigir esto que le está exigiendo vale a la redundancia señores gracias por estar con nosotros suscríbase una vez más les invitamos a nuestro canal de youtube compartan nuestros vídeos dios les bendiga mi gente de mlb deportes gracias